BUENO, PUES ESTAMOS DE REGRESO Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DEL DÍA DE HOY CON ESTA CITA DEL POLÍTICO NORTEAMERICANO ROBERT INGERSOLL QUE DICE, LA RELIGIÓN NO ADMITE, NO PUEDE ADMITIR UN HOMBRE LIBRE, SOLAMENTE ACEPTA EL HOMENAJE DE LOS SOMETIDOS. QUE PASEN LOS LITIGANTES. MI NEGOCIO ES PRIVADO Y ESTE HOMBRE ES UN PERVERTIDO QUE NO CUMBLE CON NUESTRA MORAL Y ÉTICA. SOY UN PROFESIONAL, TENGO MIS DERECHOS Y ELLA LOS ESTÁ VIOLANDO POR DISCRIMINACIÓN. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. ANDREA, ESTÁS DEMANDANDO A GERARDO, DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESULVER EL CASO. BUENAS TARDES. ÉL ES PROFESOR DE MI COLEGIO. YO SOY DUEÑA DE UN COLEGIO CRISTIANO QUE ME DEJARON MIS PADRES. Y VENGO CON USTED PORQUE TUVE QUE LLEGAR HASTA ACÁ A PEDIRLE QUE DESTRUYA EL CONTRATO QUE TENGO CON ÉL. PORQUE DESPUÉS DE UN AÑO Y DOS MESES DE TRABAJAR CON ÉL, RESULTA QUE ME ENTERO HACE UNOS DÍAS QUE EL SEÑOR SE DEDICA A UNA DOBLE VIDA POR LAS NOCHES. ÉL SE DEDICA A BAILAR EN UN CLUB NOCTURNO PARA HOMBRES EN UN TUBO DESNUDO. YO NO PUEDO PERMITIR ESO. ESO ESTÁ ESTIPULADO. ¿ME PUEDO ACERCAR PARA DECLAR LA EVIDENCIA? ACÉRCATE. EN ESTA EVIDENCIA, ESTÁ EL CONTRATO, EN EL CONCEPTO NÚMERO 7, HAY ESTÍPULO PERFECTAMENTE QUE TODO EMPLEADO DEBE DE ADOPTAR LOS VALORES DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA QUE ESTAMOS COMPARTIENDO. YO NO HE INCUMPLIDO NINGUNA NORMA, EH. OK, ESPERATE UN MOMENTO. NO HABLES... DEJA QUE YA ME EXPLIQUE AQUÍ. A VER. ESTE... TÚ ERES DE ESTA ESCUELA. ASÍ ES. BIEN, PERFECTO. QUE ES UNA ESCUELA PRIVADA CRISTIANA. ASÍ ES. MUY BIEN. Y ESTE CHICO ES PROFESOR EN LA ESCUELA. SÍ, ES PROFESOR DE BAILE. PROFESOR DE BAILE. EN MI TEMPLO CRISTIANO. OK, PERFECTO. Y YA LLEVABA TRABAJANDO CONTIGO CUÁNTO TIEMPO? UN AÑO Y DOS MESES. UN AÑO Y DOS MESES. OK. ENTONCES, TÚ QUIERES AHORA ECHARLO, DESPEDIRLO... CLARO. Y ROMPER ESTE CONTRATO QUE TIENE UN PÁRRAFO QUE DICE QUE EL CONTRATO ESTÁ ESPECÍFICAMENTE SUJETO A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS VALORES DE LA RELIGIÓN CRISTIANA ADOPTADO DURANTE EL TÉRMINO DE LA CONTRATO. ASÍ ES. OK. O SEA QUE ÉL LLEVA TRABAJANDO UN AÑO Y PICO AHÍ. ASÍ ES. ¿CÓMO SE DESEMPEÑA COMO PROFESOR? DURANTE EL AÑO FUE EXCELENTE. REALMENTE TERMINÓ EL CONTRATO AL AÑO Y TUVIMOS QUE RENOVAR EL SEGUNDO CONTRATO. Y A LOS DOS MESES ES CUANDO YO ME ENTERO QUE ÉL SE DEDICA A ESTO. ¿Y CÓMO TE ENTERAS? POR MEDIO DE SU PÁGINA DE FACEBOOK. NO SÉ SI PODEMOS PONER LAS IMAGENES TAMBIÉN. CLARO. DURANTE DE FAMILIA NOS MUESTRA, LLEGA CONMIGO Y ME CUENTA QUE, COMO PUEDE VER AHÍ... A VER... ME VOY A CASAR CON MI COMPROMISO DE AÑOS. SOY FELIZ. INVITO A TODOS A MI BODA... A MI BODA GAY EN EL CLUB OUT OF THE CLOSET. ESTARÉ DANDO CLASES DE EXÓTIC POLE DANCE DE FORMA GRATUITA. NO ME PUEDE. NO ME PUEDE. NO ME PUEDE. ¿CÓMO ME, DOCTORA? AHÍ ESTÁN LAS IMAGENES. OK. YO NO PUEDO PERMITIR QUE UN PROFESOR... NO, PERO ESTA VESTIDO, NO ESTÁ DESNUDO AHÍ. NO, PERO COMO SE VÍAN LAS IMAGENES PASADAS, TIENE MUY POCA ROPA. YO NO PUEDO PERMITIR ESO. ¿QUÉ IMAGEN LE VOY A DAR YO A LOS NIÑOS? UTILIZO POCA ROPA PORQUE LOS AGARRAS DEL TUVO, ES CON PIEL. NO, DOCTORA. DOCTORA, YO NO PUEDO. IMAGINESE, ¿QUÉ VA A PASAR CUANDO LLEGUEN LOS PADRES CONMIGO Y ME DIGAN QUE DESPUÉS DE VER TODAS ESTAS SORPRESITAS QUE NOS ENCONTRAMOS, RESULTA QUE YO NO CORRO A ESTE SEÑOR CUANDO YO ME DEDICO A EDUCAR A SUS HIJOS EN BASE AL CRISTIANISMO. PERO DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO DE ESTE HOMBRE, ÉL IMPARTE ALGÚN VALOR A LOS ESTUDIANTES CONTRARIO A LA POLÍTICA DE LA ESCUELA, SÍ O NO. SÍ, SE LE NOTA, DOCTORA. ¿POR QUÉ SE ME NOTA? ES QUE LA RESPUESTA ES INAPROPIADA A LA PREGUNTA, NO RESPONDE. TENGO, ME PARECE, TENGO LA LEVE IMPRESIÓN QUE ELLA ESTÁ EVADIENDO RESPONDERME. ESO PASA. CUANDO NO HAY UNA RESPUESTA CLAVE O CONCRETA, LOS SERES HUMANOS EVADEN RESPONDER. Y TE TRATAN DE CAMBIAR LA CONVERSACIÓN. OK, ¿ALGO MÁS? YO LE PIDO QUE ENTIENDA QUE YO TENGO PRINCIPIOS. YO SÉ LO QUE YO TENGO QUE ENTENDER, TÚ NO TIENES QUE EMPEDIRME QUE YO ENTIENDA LO QUE TÚ QUIERAS QUE YO ENTIENDA. YO SÉ LO QUE YO TENGO QUE ENTENDER. SÍ, PERO USTED QUIERO QUE SE PONGA EN MI LUGAR. NO TENGO QUE PONERME EN TU LUGAR. YO TENGO QUE REPRESENTAR ALGO ENTRE LOS PADRES. YO SÉ EL ÁRBITRO. NO, YO SÉ EL ÁRBITRO. YO TENGO QUE DEFENDER A MIS ALUMNOS Y MIS CREENCIAS, PORQUE NUESTRA RELIGIÓN DICE ESTO, Y ESTE SEÑOR NO ESTÁ CUMPLIENDO CON ESO. ¿CÓMO? HACIENDO ESTE TIPO DE COSAS. PERO NO LA HACE AHORA DE TRABAJO. PERO YO NO PUEDO PERMITIR QUE ESTE SEÑOR HAGA ESO Y DESPUÉS VENGA. ¿QUÉ TAL QUE DE REPENTE TOCA UN NIÑO DE MI CLASE? ¿QUÉ? ¿QUÉ VA A TOCAR? ME ESTÁ DIFAMANDO, ESO ES OTRA COSA. YO NO PUEDO PERMITIR QUE VENGA. ¿SE ESTÁ IMPLICANDO QUE PORQUE EL SEÑOR SEA GAY VA A SEXUALMENTE MONESTAR A UN ESTUDIANTE? YO NO SÉ. SE PUEDE PRESENTAR. ¿Y QUÉ VOY A HACER? IMAGÍNESE LA DEMANDA MILLONARIA QUE ME VAN A PONER A MÍ. ESTE SEÑOR NO ME DIJO ABSOLUTAMENTE NADA, NI QUE ERA HOMOSEXUAL, NI QUE BAILABA. SÍ, CLARO, YO LE ESPECIFIQUÉ. YO NUNCA LE MENTÍ. YO LE ESPECIFIQUÉ TODO Y ÉL EN NINGÚN MOMENTO ME DIJO NADA. A MÍ ME MINTIÓ Y YO ESTOY PIDIENDO QUE USTED ANULLE ESE CONTRATO PORQUE YO NO PUEDO CONTINUAR CON ESTO. SI ESTE SEÑOR NO TIENE LOS VALORES... YA TE ESCUCHÉ. ¿CÓMO RESPONDES? YO VENGO AQUÍ A CONTRADEMANDAR. A MÍ SE ME HACE INJUSTO QUE LA SEÑORA ME PROPUSO UN TRABAJO DONDE UN AÑO YO ME DESEMPEÑÉ. YO LA CONOCÍ A ELA EN UN TEMPLO A DONDE YO ASISTÍA. ME LA PRESENTARON. ME COMENTÓ QUE IBA... QUE SI IBA QUEDAR A CARGO DE LA ESCUELA DE SU FAMILIA. YO LE DIJE QUE YO BAILABA Y ME RECOMENDÓ QUE... ME RECOMENDARON CON ELLA PARA QUE YO ENTRARA A SU ESCUELA. ENTONCES ME DICE... PERO NUNCA ME DIJO QUÉ TIPO DE BAILE HACÍA. NO, PERO TODAVÍA NO LO HACÍA. NO SOY ADIVINO. ENTONCES LLEGA Y ME DICE... VENTE, TE VOY A DAR CHAMBA. ME DA TRABAJO. Y DESPUÉS... UN AÑO LO HICE MUY BIEN. LOS ALUMNOS QUEDARON ENCANTADOS. ESCUCHAME. ESE PRIMER AÑO TÚ TRABAJASTE SIN CONTRATO. NO, CON CONTRATO. CON CONTRATO. OK, AGUANTA AHÍ UN MOMENTINCO. VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA ME CONTINUAS HABLANDO TU CONTRADEMANDA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE RECESO. ELLA TE PREGUNTÓ EN ALGÚN MOMENTO TÚ ERES HOMOSEXUAL. NO, NO ME PREGUNTÓ. YO NO ME DESNUDO. YO NO ME PROSTITUYO. YO TRABAJO HACIENDO ALGO ARTÍSTICO. ¿CÓMO LE EXPLICAS A MIS NIÑOS? CASO CERRADO. ¿Y A POR QUÉ? YO LA CONTRADEMANDO POR 40 MIL DÓLARES POR DESPIDO Y DISCRIMINACIÓN, DIFAMACIÓN. TUVE PROBLEMAS EN LA ESCUELA. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. 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 SÍ.